Tu misión Si decides aceptarla Me pregunto ¿Alguna vez has decidido no hacerlo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Silvestre López Portillo Bueno, vamos a platicar de Misión Imposible, Repercusión Una película que de principio de cuentas se me hace de lo mejor que he visto en el año Definitivamente de lo mejor que he visto en el cine de género de acción En muchísimo tiempo, definitivamente también Pero vamos a empezar Primero que nada la dirige Christopher Maguire Que Christopher Maguire es la tercera vez que trabaja con Tom Cruise Ya lo hizo en Jack Reacher Ya lo hizo en Misión Imposible, Rogue Nation, que es la anterior Y ahora en Repercusión Hay que también entrarle de lleno a lo que es un poco el género de acción En los ochentas el género de acción Parte de los ochentas y parte de los noventas el género de acción se convirtió en este género En donde actuaban, bueno, entre comillas En donde participaban ciertos actores que representaban obviamente Al país fuerte que producía este tipo de películas Por ejemplo, en Estados Unidos, que son los más clásicos Que es Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis Son los más importantes De ahí en fuera, pues bueno, ya todos los que son En las películas consecuentes de Sylvester Stallone De los indestructibles, ¿no? Todos estos guantes de acción Participaron en este género y participaron para que Se creara una imagen de Estados Unidos Este... De una nación fuerte De una nación que podía con todo Que podía contra los rusos Que podía contra las naves espaciales Que podía contra los secuestradores de aviones Contra todo lo que se pusiera enfrente Obviamente estos héroes de acción Físicas y no tan dramáticas Lograban salvar los barcos Se convirtió después en un género de efectos especiales Ya que la ciencia ficción abrió mucha brecha La fantasía abrió mucha brecha De verdad, las secuencias en el cine de acción Se dieron también a la tarea De poder absorber los efectos especiales Sobre todo en la parte de persecuciones En la parte ya sea de motos En este tipo de cosas De explosiones y de todo Utilizaron muchísimo la parte de los efectos Sin embargo Ahora vamos a entrarle de lleno A lo que es Misión Imposible Y primero que nada hay que destacar a Tom Cruise Tom Cruise se ha convertido en el Walkman En un mundo de iPods En un mundo digital En un mundo de MP3 ¿Por qué lo digo así? Porque es análogo Porque es un hombre que Ha regresado a darle al género de acción Su parte física Y eso para sus 55 años De verdad es Es de muy 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 destacable Es mejor filmar con 5, 6, 7, 8 cámaras Hacer la pirueta Fracturarse los tobillos Sacar las cicatrices Aprender a volar en un helicóptero Aventarse de un salto Halo Todo eso lo hace Lo hace Tom Cruise En beneficio del género de acción Yo creo que eso también es De lo más interesante Y de lo más rescatable Vámonos con el personaje de Ethan Hawke La serie de televisión A final de cuentas Donde se rescató Toda la saga De Toda la saga Iniciada por Brian De Palma Empieza por la serie de televisión Una serie de televisión Que llevaba A la creación de un equipo Que cada uno de ellos Era especialistas En armas En conducción En inteligencia En tecnología Todo esto Y se necesitaban todos Obviamente para resolver Casos imposibles Brian De Palma Rescata todavía esto Crea el primer equipo Y de ahí Las otras 5 películas Incluyendo esta Ha sido sobre todo El personaje de Ethan Hawke Que es el eje Y después rodeado Por los demás integrantes El personaje de Ethan Hawke Ahora Más que nunca Trata Como persona Al héroe Y eso es una de las ventajas De esta película El héroe A final de cuentas Es un héroe de carne y hueso Es un héroe Que ya vimos en otras películas Que se puede casar Se puede enamorar Y de todo rollo Pero aquí tiene unos conflictos Muy 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 interesantes El héroe tiene miedos El héroe tiene una ética Que eso también es importante Va a ser Su más grande perdición Esta ética Y incluso Que ha sido La perdición Esta misma ética Por ejemplo De personajes Como Superman O como Batman Por ejemplo Esas reglas De no matar Esas reglas De cuidar a los débiles Esas reglas A final de cuentas De tratar de ayudar A las personas Vemos un Ethan Hawke Que puede ayudar A una mujer policía Antes de salvar una misión Un Ethan Hawke A final de cuentas Que se enfrenta A situaciones Mucho más personales A sueños Y a pesadillas McGuire trata Trata a los héroes A final de cuentas Como personas Y viceversa Trata a las personas Como héroes Involucra muchísimo más Y bueno Yo creo que funciona Definitivamente Este tratamiento Ahora Me gustaría entrarle De lleno rápido A las referencias Que a mí me gustaron Muchísimo Que son la bola De referencias Que tiene esta película De las otras cinco Que a mí también Me gustan mucho Soy muy fan De la Zaria La primera De Misión Imposible 1 Dirigida por Brian De Palma Primero que nada El manejo de las máscaras El uso de las máscaras Toda esa parte De el equipo original En un Y del engaño De un cuarto ficticio A mí se me hace Sensacional El cuarto ficticio Y bueno Obviamente La filtración De una fuerza externa Que también Ya lo utilizó La filtración En Misión Imposible En la fuerza Misiones Imposibles Luego La 2 John Woo A mí se me hace La más hermosa filmada John Woo Es un especialista Y un artista Del cine de acción Le pide a Tom Cruise Que se deje el cabello largo Para las secuencias De cambios de velocidades Y bueno A final de cuentas El detalle de la acción Lo recupera estupendamente Ahora McGuire Y por ahí El escalar las montañas Que es un detalle sensacional Porque es el hobby Es para lo que se toma Las vacaciones Titan Hawk Y aquí vuelve A escalar las montañas La 3 Dirigida por J.J. Abrams Aquí la rescata Sobre todo El rol de Julia El rol de la esposa Que a mí me gusta muchísimo Yo creo que La película La tercera Es la que tiene El inicio más dramático Más fuerte Y el mejor villano Que es Philip Seymour Hoffman Sin lugar a dudas Yo creo que A final de cuentas Es de las cosas Que yo creo que Le da más valor a Benji No entra Pero le da Mucho más valor A Benji Y sobre todo La villana femenina Que aquí Él la usa A Leazy Dogs Que es Vanessa Kirby Que es esta asesina Ya entra una asesina Mujer Y luego Bueno De la número 5 De Christopher McGuire Del mismo director Yo creo que Recupera lo que es La parte de la historia Inicial Arma una historia Inicial Sabe que va a ser En dos actos Lo cual es muy interesante Ahí trae el villano Que es Solomon Kane Y también Ahora trae Yo creo que Incorpora Ahora Esos dos personajes Cuando menos de las 5 Y para la parte De repercusión Incorpora a este hombre A Henry Cavill Que tampoco Es un gran actor Sin embargo Tiene toda la fuerza Para poder hacer Este Pues para poderle hacer Frente a Ethan Hawke O para poder ser parte De el equipo De Misiones Imposibles Parece que A final de cuentas Los ciclos Se han cerrado Yo creo que Con esta película Muchos ciclos De la saga Se han cerrado Pero también Abrieron muchísimas puertas Se cerraron Muchas ventanas Se abrieron Muchísimas puertas Creo que vamos a ver Mucho más de esta serie Más adelante La verdad Es una película Increíble Que vale la pena ver En IMAX No en 3D Pero si en IMAX Es una cinta Que yo les recomiendo Muchisísimo ¿Cómo está? Ah ya sabes El Ethan de siempre ¿Qué está haciendo? Prefiero Ni siquiera verlo O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O ¡Gracias!